¿Qué es el mercado paralelo? Que si usted opina que aquí la producción se puede ver afectada y que puede provocar que el empresariado se vaya. Yo le pregunto que si estas acciones podrían desencadenar que los empresarios se vayan, porque estas no son empresas que producen, son empresas que ven. Que comercializan, pero utilizan el dólar oficial. Usted debe estar mejor informado que yo porque ese es su oficio. Ayer el presidente del INDEPAPIS dijo que no todas las empresas estaban a dólar oficial. No todas las empresas, por eso aquí se debe hacer una cola para ver si está el ajuste del precio al dólar oficial. Eso es lo que estoy diciendo yo. Ahora, usted no fue lo que yo le escuché decir cuando estaba detrás haciendo la pregunta. Ahora, si usted quiere precios justos, ¿por qué no va el abasto bicentenario? Yo compro en abasto bicentenario. Entonces, ¿qué haces? Usted que no. ¿Quiere que le enumere el número de cosas que... Bueno, le voy a... ¿Qué me dicen los precios? Los precios, bueno, les recomiendo batidora de inmersión, 300 bolívares, búsquela. Es amarilla y verde. Los televisores, ¿qué precios? 200 watts. Ah, bueno, los televisores ahorita no he conseguido, la verdad, recientemente. Pero, por ejemplo, uno de 42 pulgadas, el último que compré, me costó 12.000. También he conseguido zapatos a 160 bolívares y no son feos. Ustedes lo pueden ir a ver. Mira, hay ropa interior china. Vaya, búsquela, cuesta 109 bolívares, lo que en otras tiendas cuesta 500. Entonces, no me diga usted que yo no compro en Bicentenario. No me diga usted... No, pero es que se da cuenta que sí tiene una manera de entrevistar tendenciosa, que no respeta... Yo pregunto como yo quiera. Yo estoy preguntando. Yo no me voy a salir del... Fíjese, usted me corrobora. Sí, ah. Yo no me voy a salir de... No, porque aquí hay libertad de expresión, libertad de prensa plena, total, absoluta. Yo te pregunto, te hago... No se trata, no se trata, ¿verdad? De decir que usted no pregunte lo que quiera. Se trata también de hacer el ejercicio con ética. Ahora yo te voy a preguntar. ¿Tú no crees que estas acciones pueden desencadenar que los empresarios privados se vayan? Bueno, yo creo que el chantaje ha sido suficiente. Yo creo que la pregunta debe ser... O el empresariado se ajusta a la normativa y a la ley que está consagrada en la Constitución, que por cierto es la primera Constitución que aprueba el pueblo. Es decir, una mayoría en elección democrática, transparente y reconocida a nivel mundial. En matemáticas el orden de los factores no altera el producto. No, mire, depende. Pero usted es matemático, yo no. Yo soy psicólogo. Yo soy periodista. Ah, bueno, es periodista por eso. Le digo, precisamente lo que le es reflejado va directamente hacia lo que es la ética del periodismo. Yo quiero saber, que si usted me responda con un sí o no, ¿Estas medidas podrían afectar o no que sigan invirtiendo aquí? Me parecen justas. No, es que, ¿sabes qué? A mí no me interesa que la gente venga a invertir. Y haga, entonces, con el dinero que yo me gano honestamente y trabajando, hagan lo que ellos quieran, porque entonces si no se van. ¿Sabe por qué? Porque eso es un chantaje. Y dicho de otra manera, es una pataleta de niño. Y yo creo que un país no se lleva así. Porque estas cosas a ustedes que les gusta mucho reseñar lo que sucede en otros países, no en todos los países lo hacen, ¿sabe eso? Ah, me parece bien. Mi nombre es Karina Bracho Pález.